Mi cuerpo como territorio es mío, digamos, y puedo decidir sobre él, no otras personas. Así también para el trabajo en la tierra. Mi territorio, ¿verdad? ¿Cómo lo cuido? ¿Cómo no dejo que me violenten? Yo me llamo Leda Paniagua, vengo de Peñas Blancas, de Esparza, Punta Arenas. Estoy aquí en Cartago en un proyecto que se llama Mujer Semilla, de tres meses de duración. Estamos muy felices, todas las compañeras y yo, porque hemos aprendido mucho sobre abonos orgánicos, sobre cómo devolverle a la madre naturaleza muchas cosas que se le han ido quitando con químicos. Estamos aprendiendo a hacer con plantas medicinales, ungüentos, naturales. Hemos aprendido a hacer champú. Cómo lograr vincular ese trabajo de su propio territorio, que es el cuerpo, pero también muy ligado al tema del territorio de la tierra. Mujeres Semilla Entrelacemos nuestro espíritu, uniéndolo al de la madre tierra. Jamás olvidemos nuestras raíces. Empoderemos con conocimiento y rescatemos lo bueno de nuestros ancestros. Es hora de despertar y utilizar con sabiduría los cuatro elementos. Seremos guardianas guerreras con energía en las manos. Extendámoslas dando gracias al cielo. Bueno, mi nombre es Loriana, soy de la zona de San Vito de Cotobrus. Pertenezco a un grupo indígena que se le llama Noves. Aquí estoy, he aprendido montones. Y es más, he convivido con personas que yo pensé que jamás iba a convivir, que era con tantas mujeres. Ya hicimos unas semillas que vamos a brotar y vamos a sembrar estos conocimientos en todo el país. Madre naturaleza, con esfuerzo iremos restaurando tus grandes poderes. Llevaremos ofrendas a tus cimientos. Llegó la hora de retribuirte y con amor limpiar y sanar tus heridas. Domina el hecho de creer que no venimos a cantar. Para que una mujer tenga la vida plena, tiene que primero que todo amarse. Amarse y desvincularse de todos estos roles que el patriarcado les ha puesto. Eso es desvincularse de eso, soltar todos esos roles que el patriarcado les ha dado. Para poder tener y disfrutar de esta vida. Es un proceso de aprendizaje, porque lastimosamente el patriarcado es un tema cultural. Entonces lo cultural no se va a quitar de la noche a la mañana. Hay que irse desprendiendo y desaprendiendo de un montón de cosas. Yo considero que a través de la formación las mujeres tienen una primera herramienta y muy fuerte de ir cuestionando cosas. Quiero un canto sincero, sin revestimiento. Yo considero que a través de la formación las mujeres tienen una primera herramienta y muy fuerte de ir cuestionando cosas. ¡Gracias!